bueno muy buenas a todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el canal ahora mismo me dirijo pues hacia la carrera de color run a la cual me han invitado a asistir tengo que ir a recoger ahora los pases de acreditación de prensa y bueno como dije que me llevo y puesto pues para esta carrera me llevo unas gafas de sol que creo que son imprescindibles una camiseta blanca básica y después entre las mallas los calcetines y las zapatillas pues básicamente lo más viejo que tengo también me he traído aquí un palo selfie no por nada sino porque aunque sea un coñazo a correr con eso la carrera si no es nada competitivo yo creo que pues para coger algunas tomas de la salida de la meta y todo ese de la zona allí en la que tienen el festival montado creo que se va a ver muchísimo mejor así así que nada pues ya cuando esté por allí por mitad de la carrera recogiendo todas las cosillas eso ya que habrá alguna cosilla más y pues en el canal principal pues tendréis ya todo lo que era el vídeo así más o menos oficial de esta carrera que voy a hacer y aquí pues bueno voy a ir recogiendo un poquillo las impresiones y tal que vaya teniendo sobre la misma así que nada ahora mismo cuando ya esté allí nos vemos con unas nuevas tomas ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, hasta aquí he llegado a la carrera de Color Run by Desigual aquí en Sevilla. La verdad es que me lo he pasado súper bien a pesar de ir solo. No era una carrera precisamente para ser competitiva, era una especie de fiesta, un festival para que la gente se lo pasara bien. Allí con la música, el color. Han sido 5 kilómetros en los que prácticamente todo el mundo iba andando, con 4 puestos en los que te tiraban pinturas y de todo tipo. Se me ha metido en los ojos, se me ha metido en las cejas, en las fosas nasales, en los oídos, en la boca. Ha sido una cosa impresionante. Me lo he pasado súper bien, es que he hecho un desastre ahora mismo. Como podéis ver entre la camiseta, las mallas, o sea, el pelo, la nariz, las gafas. Es que estoy para tirarme ahora mismo a la basura. Pero bueno, como digo, ha sido una cosa súper divertida. La experiencia ha sido súper provechosa. Es una carrera súper, súper genial, yo creo, desde el punto de vista para que cualquiera que vaya con su pareja, con sus amigos, con sus hijos, con sus primos, con gente que no está acostumbrada a correr. Prácticamente todo el mundo lo ha hecho andando. Yo incluido porque yo tenía la idea de ir a trotar, pero entre que me dieron la mochila, me dieron también el pase de prensa, me dieron un peto y que prácticamente nadie se movía entre que iba andando y eso, pues quise integrarme un poco con la gente que había por allí y finalmente pues no he ido trotando ni corriendo ni nada. Como digo, es una experiencia que yo creo que todo el mundo tendría que correr. Al menos pues yo qué sé, para librarse un poco de las tensiones de lo que son ir a por una marca, ir a por una mejor marca personal y todo ese tipo de cosas. Me he quedado hasta con un globo. Ya que estaba yo quería quedarme con un globo que me hacía ilusión. Pues nada, allí al final de la carrera también tenía un puesto en el que había pues música, allí con un festival, con un DJO y todo el mundo basándoselo súper bien. Un montón de gente joven, también como digo, gente pues más mayor. Ha sido una cosa que no me esperaba que fuera tan divertida, la verdad. Y pues me gustaría darle las gracias a la organización por invitarme, por darme el pase de prensa y por querer pues que yo estuviera en este evento. Me encantaría la verdad que en la zona de comentarios me dijera si alguna vez habéis participado en una carrera de este tipo, que no fuera competitiva, que simplemente el fin último pues fuera divertirse, estar con los amigos o lo que sea. Y pues como digo, me gustaría que me dijerais si habéis venido pues a esta carrera en concreto, si fue otra, si fue alguna nocturna de vuestra ciudad, alguna carrera que fuera a lo mejor la Sen Silvestre, que también es una carrera que se presta para este tipo de cuestiones. Y nada, yo ahora me voy a duchar, me voy a meter tal cual estoy. No sé si a lo mejor la camiseta porque me la quiero quedar de recuerdo, pero con las mallas me voy a meter con absolutamente todo porque si no voy a poner la casa he hecho un asco. Así que nada, yo me voy a despedir aquí, ya nos vemos pues en el próximo vídeo que grabe para el canal principal, que ahí voy a hacer una cosa que no sea tanto mi experiencia personal como pues un vídeo, oye, allí con una especie de montaje cuando me tiren la pintura y todo eso, que seguro que va a estar muy divertido. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!